¡¿Quién es la máscara?! ¡¿Quién es la máscara?! ¡¿Quién es la máscara?! ¡¡SÁCATELA! ¿La saco? ¡¿Quieren que la saques?! ¡¡¡sácalo! ¡Ayuda, ayuda! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Te amo! ¡Qué horrorosa! ¡Muchas gracias por venir a participar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡La pegaste, Maldonso! ¡No lo sabía! ¡Un aplauso grande! ¡Y no lo puedo decir! ¡Para la artista argentina! Yo creo que cuando yo tenía 18, 19, 20, hiciste un obelisco de pan dulce. ¡Evergierta! ¡Ah! ¡Por eso lo de pan dulce! Y yo que venía a mi peluquería con Fabián, me quiero... No puedo creer que no lo has adivinado. Para nosotros sos la artista. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Pero ¿cómo te decidiste participar? ¡Vota que es yo gran artista! ¡Gran artista! ¡Puedo creer! ¡Es el que está bien! ¿Cómo te decidiste a participar? Porque me divertía. Pero cantaste súper bien Satisfashion. Ah, ¿viste? Salió. Yo Romina, ¿eh? Es rolinga, claro. Es súper rockera, Marta. ¡Un aplauso grande! ¡Qué emoción! ¡Increíble! ¡Increíble! Dedicaste esto porque lo tuyo es el show y el escenario. ¿Cómo se va a dedicar a esto? Es una artista consagradísima. Bueno, pero tiene que cada tanto mechar. En medio de las obras. Tiene que mechar un poco. Vos sos la instalación. Realmente sos la obra de arte. Y aparte, ¿viste que hice muchas performance, pero todo happenings no tiene nada que ver con la actuación? Es la anti-actuación porque es la improvisación pura. Y aparte, yo trabajo sola cinco horas haciendo las obras que no hablo con nadie. ¡Claro! Bueno, Natalia. En nombre de toda la producción y del público presente, muchísimas gracias por participar. Gracias a vos. Y a todos. ¿Vas a volver a cantarnos un pedacito del tema? Vamos, bueno, dale. Ahora, cara descubierta. No nos lo podemos perder. Vengan, investigadores. Y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Wanda, Lizzie, Karina y Moldav. Y gracias a nuestra tribuna. Y gracias a ustedes en sus casas por acompañarnos. Mañana nos reencontramos con seis nuevos personajes aquí, en ¿Quién es la máscara? ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.